Tras realizar una investigación de alrededor de un mes, la cual se generó de información obtenida en otros procedimientos, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones realizó un operativo en el sector del Boro en Alto Hospicio, donde se logró la incautación de 106 kilos de marihuana prensada, avaluada en más de 260 millones de pesos. En el operativo se logró la detención de cuatro personas de nacionalidad boliviana. Esta investigación tiene un poco más de un mes, una investigación bastante rápida, que se genera a partir de información residual obtenida del análisis de otros procedimientos anteriores, donde había quedado pendiente algunas aristas, principalmente el nivel de los proveedores, y a partir de eso el fiscal del caso, don Ricardo Thompson, direccionó las órdenes indicadas para proceder a llegar a ubicar a estas personas, ser sometidas a un dispositivo de vigilancia y poder de esta manera lograr su detención en los últimos días de la semana pasada. En el operativo se logró la detención de cuatro ciudadanos bolivianos, tres hombres y una mujer, identificados con las iniciales ICCH de 47 años, MFC de 42, RCHCH de 22 y ACHCH de 26 años, estos últimos hermanos. Dos de las personas detenidas contaban con documentos de residencia y los otros dos estaban en calidad de indocumentados. Aparte de la droga, la cual se encontraba escondida en cuatro sacos de origen boliviano, se logró la incautación de dos vehículos, un furgón de Alicia y un Toyota Vitz. Gracias. 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 Gracias.